El presidente de México, Enrique Peña Nieto, comparó el discurso estridente del precandidato republicano Donald Trump con el ascenso al poder de Benito Mussolini y Adolfo Hitler. Donald Trump utiliza expresiones estridentes para plantear soluciones sencillas a problemas complejos. Así caracterizó el presidente de México, Enrique Peña Nieto, al precandidato republicano favorito para competir por la Casa Blanca en Estados Unidos. Y el mandatario fue un paso más allá. Y ha habido episodios de la historia de la humanidad, lamentablemente, donde estas expresiones de esta retórica estridente solo ha llevado realmente a escenarios muy fatídicos dentro de la historia de la humanidad. Así llegaron Mussolini, así llegó Hitler, aprovechando justamente un contexto quizá de un problema que vivía la humanidad entonces después de una crisis económica. Trump ha tenido una posición agresiva contra los inmigrantes, especialmente los mexicanos. Incluso propuso obligar a México a pagar y construir un muro en la frontera entre ambos países. Por supuesto no se resuelven así de fáciles.